¿Qué pasa con la muerte de José Manuel Hilario? ¿Qué pasa con la muerte de José Manuel Hilario? De Loamé para Los Mártires y en un momento dado se para y gira hacia la vía contraria. En ese momento se ve un vehículo, un motor que lo está esperando. Él llega a ese lugar, se parquea paralelo y se ve, pasan alrededor de un minuto, se ve que la pasola de él cae al suelo. Entonces, según tuvimos investigando a mí, de la forma que cae la pasola, de ese mismo lado, presenta a esa pasola un daño material. Pero no tanto eso, en ese mismo lugar donde se encontraba el manota, como decíamos, en ese mismo lugar donde se encontraba, se ve en el video, ahí mismo aparece muerto. Entonces, entendemos, entendemos, y más y menos por la experiencia de que ahí no hay un accidente. Hay muchas posibilidades de que haya un homicidio, entonces entendemos que los departamentos investigativos deben dar el seguimiento a este proceso para que esa muerte no quede impune o que se aclare, porque en esa zona hay muchas cámaras. Bueno, como ciudadanos, que se investigue ese proceso, que se investigue ese proceso para que se aclare y que no quede duda. Porque ciertamente, al parecer, fue un homicidio. Hay muchas posibilidades de que no haya sido un accidente. O sea, no puedo descartarlo completamente, pero hay muchas posibilidades de que no haya sido un accidente, sino un homicidio. Ahí es el tema, no. Cuando tú comparas los golpes que tiene en la cabeza, se presume que sí, fue un vehículo que le dio, fue un impacto fuerte. Y la persona no tiene muchos daños. Bueno, en la comunidad todo el mundo los quería. Una persona que se daba a querer, una persona que relajaba mucho, una persona muy querida.